Después de dos años, el capítulo 3 de Puppy Playtime ha salido y hay mucho de lo que hablar. Sinceramente, he disfrutado mucho de este capítulo. Sin embargo, siendo objetivos, tiene tanto sus cosas buenas como malas. Eso sí, como es increíblemente largo, en vez de resumirlo, simplemente hablaré de las partes más importantes. Y es que digamos que este capítulo se divide en varias secciones. La parte de la casa, los puzzles, la escuela, la guardería y el bot final. Así que vamos a ello. Antes de nada, me presento rápidamente. Soy Manitos y hago vídeos de cualquier cosa, sobre todo FNAF y Undertale. Pero en este caso, es una crítica a Puppy Playtime 3. Así que empezamos. El capítulo empieza cuando descubrimos el orfanato en el que criaban a los niños. Este se divide en varias secciones y debemos de restaurar la energía de todas y mover el gas alucinógeno entre zona y zona. Durante el capítulo, conseguimos varias herramientas que nos servirán. Estas son las máscaras antiguas, la mano morada, la mano de fuego y la mano azul para hacer puzzles. Empezando por las mecánicas, considero que la más desaprovechada es la de la máscara de gas, puesto que solo sirve de vez en cuando para no morir y no hay ningún momento en la que suponga una dificultad grande. Sin embargo, la mano morada tiene un potencial muy interesante y se usa bastante bien a lo largo del capítulo. Es al igual que la mano azul de puzzle, la cual hace que los puzzles sean novedosos y algo complicado. La mano naranja, pese a solo servir para una parte, sigue siendo bastante interesante. Sin embargo, pese a que la máscara antiguas considero que está algo desaprovechada el gas alucinógeno de Capnap, no. Es que gracias a este, varias zonas se vuelven laberínticas y nos topamos con monstruos alucinógenos. Sobre todo en la zona de la casa, la cual es personalmente mi favorita. En esta, debemos de buscar a Capnap y poner pilas de energía por un laberinto enorme en la casa, lo que causa cierta tensión, aunque aún así personalmente, nunca morí en esta parte. Sin embargo, es uno con otro susto que me vino de imprevisto, como el que estáis viendo en pantalla. Y sobre todo, el de la televisión de la que sale Huggy Guggy insano. Después de esta zona, la siguiente, si no recuerdo mal, es la escuela, en la cual tenemos un encuentro muy peculiar. Con esta silonita de aquí. He de decir que esto no me lo esperaba e incluso me parece brutal que se atrevan a poner personajes tan bizarros como este en un juego de soft horror. Sin embargo, hablemos de lo que trata la sección. Y es que es la misma mecánica que los endos de Final Fantasy y Security Breach usan. Sin embargo, pese a ser una mecánica muy vista, consiguen crear una tensión a la hora de hacer puzzlers con la mano verde a una velocidad monumental para no morir. Y he de decir que me asusté cuando perdí por primera vez en esta parte. Continuando, un rato después llegamos a la zona de la guardería, donde encontramos a las pequeñas criaturas sonrientes, las cuales solo podemos destruir con la mano naranja disparándole fuego. He de decir que morí al menos 10 veces en esta parte, porque se me complicó mucho, pero al final, lo logré. Continuando, encontramos a Dog Day, el cual está destrozado. He de decir que esta es la mejor escena del capítulo bajo mi punto de vista. De repente, las pequeñas criaturas sonrientes se meten en su cuerpo y lo poseen. Después de una persecución bastante tensa, conseguimos huir y acabamos con esta parte. Ahora sí, hablaré de la última sección, la batalla final. En esta, Capnab usa el gas alucinógeno para confundirnos y que veamos varios Capnabs en los pasillos, mientras que el original se aproxima por uno de los cuatro carriles. Cuando esto ocurre, debemos usar baterías para huyentarlo con un gas que lo confunde. La batalla está bastante tensa y entretenida, la verdad. Y también añado que Capnab aprovecha el gas para obtener una versión de ese mismo muchísimo más grotesca. Al final, el experimento mata a Capnab y llegamos al final, donde Poppy nos enseña un VHS explicándonos todo lo que ha pasado en la guardería antes de que llegásemos y por qué las cosas son así. Además, se me olvidó decir que Kissy Missy también aparece junto con Poppy, al igual que otros personajes que aún desconocemos que nos hablan por teléfono. En conclusión, considero que es un gran capítulo, siendo lo mejor hasta la fecha y que la espera ha merecido la pena. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que han sido capaces de meter algo de cosas sangrientas en este capítulo, y es que, por ejemplo, otros indie horror, como es por ejemplo Five Nights at Freddy's o Men in the Machine, muy pocas veces han sido capaces de poner este tipo de cosas para evitar problemas, ya que este tipo de juegos, aunque digan que no, intentan ser comercializados a niños. Si tengo que decir algo malo, considero que lo peor es lo de desaprovechar a que está la máscara de gas y los checkpoints, y es que al morir, a veces tienes que repetir desde un montón de tiempo antes, pero esto no tiene mucha importancia. También mencionar que los primeros días estuvo en oferta, así que saco de agradecer para Mop Entertainment. Si has llegado hasta aquí, me gustaría decirte que si te gustó el vídeo puedes darle a like y suscribirte, pues subimos este tipo de contenido de vez en cuando. Sin nada más que decir, soy Manitos y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!